Nuestra obligación de usar los bienes de la tierra con responsabilidad implica el reconocimiento y el respeto de todas las personas y de todos los seres vivos. En los países menos desarrollados, la sociedad, al no tener recursos necesarios para sobrevivir, los busca en el medio en el que habitan. Uno de estos recursos es el agua. Algunas personas, al beber de estas aguas contaminadas, padecen enfermedades. Nosotros desde aquí debemos contribuir para evitar que esto no siga hacia adelante. Una de estas medidas es no malgastar la comida, ya que en estos países es escasa. Uno de estos motivos por los que estos países no pueden obtener recursos suficientes para alimentarse es debido a que las tierras están en sequía y no pueden producir estos alimentos necesarios para nosotros los seres vivos. Cuida el medio ambiente y te cuidarás a ti mismo.